Yo que piqué las reglas, que llevé las riendas, que hice la leve. Tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. Yo que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin comparecer. Tú, si no solo darte, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmí, el del ser, la relación. Pero no imagines que dictando las leyes, la trampa quería yo. En tu boca mordí la manzana, carmí, el del ser, la tensación. Pero no imagines que dictando las leyes, la trampa quería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón al corazón. Ay, florcita traviesa, pusiste entre hueca a este picaflor. Y hoy, tu leyes se cumplen, y mi barco se hunde, en tu mar de amor. Yo que inventé este juego, de escapar al tiempo, no me quiero ir. Tú, si me va a dar un dedo, me diste el señuelo, que te puse aquí. En tu boca mordí la manzana, carmí, el del ser, la tensación. Pero no imagines que dictando las leyes, la trampa quería yo. En tu boca mordí la manzana, carmí, el del ser, la tensación. Pero no imagines que dictando las leyes, la trampa quería yo. Pura ley, puras trampas, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón al corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón al corazón. Pura ley, puras trampas, inventamos al amor. Pura ley, puras trampas, inventamos al amor. Sin viol, ni hechizo, no fue solo, corazón al corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!